Música Arriba, después, buen pateo Arriba, cortito, golpeando Y hasta el cambio, sigue el suelo Redotero, redotero Ahí sigue el grillo, bien sentado Y hasta el cambio, se lo quitó Caño al centro Bien puesto Inicia bien Vuelta Ahí está el cabecito, cubre el suelo Redotero, cambio Y se lo quitó Se lo quitó Que me mande el gol Arielito Primera, también saluda A la familia Castro de Río Blanco Y todos los grupos especiales en ETN Saludamos A la familia Castro de Río Blanco Un ancho Calde Coyotes Alando Coyotes Arriba Coyotes De Cristo de escuela Ahí está Colante todavía Allí hay gozados Allí hay gozados Allí hay gozados Allí hay gozados, papá Claro que sí Claro que sí Los buenos se aplacen Y los buenos se sirvan Ese era todo el campeonato Claro que sí Lanzo, lanzo A más de los toros Allí hay gozados ¡Qué clase de toros! ¡Un palazo! ¡Un palazo! ¡Qué calidad y un palazo! ¡Qué espantado! ¡Vale! ¡Durísimo! ¡Tú vas a irte con canalla! ¡Pero canalla! ¡Un palazo! ¡Un palazo! ¡Un palazo! ¡Un palazo! ¡Vale! ¡Decantarón! ¡Los vamos con el sitio mañana! ¡De dos! ¡Decantarón! ¡Duro! ¡Propotado! ¡Arriba! ¡Gaboteando! ¡Tubriotado! ¡Propotado! ¡Distierta! ¡Déjense todo! ¡Déjense todo! ¡Pollo! ¡Portada! ¡Y sigue! ¡Fondo! ¡Lito! ¡Beltero! ¡Buenos! ¡Pollo! ¡Gantó! ¡Los curiosos de azul! ¡De buenos aplausos! ¡Vamos al mejor montador de Nicaragua! ¡El pollo de la isla de Nicaragua! ¡Cuidado! ¡Yúdenle! 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 ¡Tiempo es el gol! ¡Fuera! ¡Tarcelo! ¡Tubro! ¡Maldísimo! ¡Algando al toro! ¡Arriba! ¡Algando! ¡Arriba! ¡Algando al toro! ¡Manejado! ¡Fuera! ¡Fue el ritmo! ¡Algando al toro! a cualquier montado de esquina de la escuela ¡Fuertes, directos, duro, anticipando! ¡Alto es todo! ¡Fuertes, directos, 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 directos ¡Dos mil flores! ¡Fuertes, directos, duro, anticipando! ¡Arriba el todo! ¡Arriba el todo! ¡Arriba el todo! ¡Qué más te parece que te queda como un día en la esquina! ¡Arriba el todo! ¡Arriba el todo! ¡Arriba el todo! ¡Arriba el patrino! ¡Arriba el todo! ¡A globo! ¡Lo pago! ¡Hasta con que ehlico maravillo! ¡Aquí! ¡Aquí que te estás cargando! ¡Te prometida! ¡Y nos vemos! ¡Se llama que todos los fines Osherés! ¡Te esperan para todo el todo! ¡Suscríbete al canal!